La gamba, mamá, ¿cómo estamos? ¿Bien? Ahí aplaudió. Súper bien, todo tranquilo. Todo tranquilo. ¿Qué es lo que sé? ¿Estás más tranquilo? ¿Estás con más ganas ya de volver al baile? Está más tranquila porque está más linda. Ah, bueno, gracias. Pero, bueno, ya, ya, después te contó porque... ¿Qué va a ser su nuevo coach? No sé, no sabemos. Estamos con Nati Ramos por el momento. Ah, pues estás ensayando. No. No estás ensayando. ¿El ayer no empezaron todavía? ¿Cómo vamos a empezar si no sabemos ni si vamos a continuar? Pero igual, mamá, toda la pareja. Igual tienen que empezar ya. No tenemos esa indicación, hacemos lo que la producción nos dice. Bueno, y ahora ya tenés ganas de continuar, Maga, ya se te pasó la rabieta. Sí, ya tengo. Bueno, y hoy, 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 noche especial. ¿Cómo están? Súper nerviosos, pero de entrada los ya pelados o Magalí al 44424. Por favor, hay que llegar a fin de mes sencillos. ¿Podemos ver abajo Magalí? ¿Podemos ver abajo Magalí? ¿Podemos ver con inglés, con inglés, con inglés, con inglés? Dios mío, ¿cómo es lo que no entienden? Perdí billones de votos ya porque me envían los screens así, las capturas de pantalla diciendo, Maga, ¿y quién es David? Y tipo, hola, Magalí. Magalí es, no, Magalí. Magalí. Es Magalí, M-A-G-A-L-I, latina. La I con un puntito arriba. Muy bien, Magalí. O pelado. O pelado. Pero, Magalí, si vos decís la I ya está bien. No, pero no entienden. Porque el otro es Y. Y bueno, pero no entienden. Bueno, y latina. O sea, ya está todo bien, teacher, profesores, gracias. Ahora, me llamó la atención lo que acabas de decir, pelado, hay que llegar a fin de mes. Hay que llegar sí o sí. Hay que llegar. Porque tenés muchas cuentas que cumplir. O sea, no tengo muchas cuentas, pero tengo una que es mi responsabilidad y cada vez parece que suman más cosas. Porque según leí por ahí, o sea, lo que, para que la gente sepa y entienda, ¿verdad? Estaban en juicio por prestación alimentaria que Paloma te había impuesto a vos, ¿verdad? Estás atrasado. Y leí por ahí que el abogado de Paloma como que ya vino al canal a ver cuánto estás cobrando. Claro, porque si vos tenés... A mí me parece perfecto que venga, porque si viene y ve cuánto cobro, va a ver que tiene relación. Porque realmente quiero aclarar. Yo estoy haciendo una reducción, porque en el momento en que yo di la prestación alimenticia, tenía otro salario mayor. Ajá, claro. Donde te dice que es aproximadamente el 25% de tu salario. Sí. Bueno, yo le di más de lo que me correspondía. En vez de darle un millón dos cincuenta, le daba dos, ¿verdad? Sí. En este caso, mi salario... No queríamos tocar números tampoco, pero... Yo tampoco quería tocar números, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Tengo que hablarle a la gente? Porque se cree que yo... Claro, me encanta. Eso es un vago. Me encanta que aclaré, porque ahora ese sueldo bajó por ende... Ese sueldo... No, espérate a explicar. Ok. Como un año, seis meses, sin salario, haciendo por decirte changa, vendieron unas cositas, haciendo... Le seguían manteniendo, batallando. Cuando me fui de repente un poquitito más apretado, ya un poco para abajo, fueron donde empezaron los desajustes ya de Chupé. Hasta el 10 se paga. Yo pagaba la mitad del 10, y después entre el 20 por ahí me ponía el día. Nunca pasaba el otro mes. Pero era un acuerdo con ella, ¿verdad? No, no, que acuerdo, no hay acuerdo con ella, imposible los acuerdos con ella. Pero no, no, no quiero hablar de ella. Bueno, el tema es que ahora de vuelta tengo salario. Yo estoy pidiendo que se me ajuste a mi salario nomás. Porque si yo gano dos millones de guaraníes en la radio, en Global Mix, y me pide dos millones, o sea, sigo pagando dos millones. Estamos hablando de precios hipotéticos, ¿verdad? Claro, estoy haciendo una hipótesis nomás. Que se me ajuste a lo que gano nomás. No es más que eso. Y que venga acá también al canal, y que venga. No, eso se supone, eso nosotros supimos que el abogado de Paloma estaba como que viendo cuál era el precio real, lo que vos estabas ganando, como para seguir con la demanda. Incluso también leí que ellos decían que es imposible que vos bajes el precio, porque hace poco, o sea, no sé cuándo, habías viajado a Europa, te habías ido a un tour. Que cuando, en el momento que te apretaron como para, porque pidieron cárcel, por eso se sabe que no pagás la pensión alimentaria de cárcel, dijeron que incluso cuando te apretaron con el tema de la cárcel, vos pagaste todo el dinero junto. Entonces, yo lo que no creen es que vos te declares insolvente. Insolvente, o sea, de una forma... Yo lo que no entiendo es en qué cabeza entra eso, donde vos tenés hijos, vos ya pensás diferente. Vos, si es por mí, yo le puedo dar todo, todo, agarre mi salario y que lleve, no hay ningún problema. Si es para ellos, si me va a justificar de que ese dinero le ayuda a mis hijos, que lleve todo, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A mí me encanta siempre. Yo me voy a bancar como sea, yo me voy a bancar como sea. Estaban súper bien y de repente salta esto, ¿qué es lo que pasa? Porque parece que estaban en una relación buena. ¿Cómo? Y parece como que estaban, ¿te acuerdas cuando yo le filmé y ustedes estaban así súper amorosos y súper buena onda? Entonces, ¿qué? ¿Era una mentira? Lo que pasa es que no, no era una mentira. Estábamos discutiendo bien simplemente. Yo no me discuto poniéndome nerviosa y enojando, sino que con risa y todo vos te podés discutir. Porque incluso mucha gente especulaba que habían vuelto pelados y se habló de eso, de que hubo una reconciliación entre ustedes. Eso no pasó. ¿Reconciliación entre Paloma Pelado como pareja? No. Bueno, ella tiene otra pareja, creo. Ya. Bueno, y Maga, ¿dónde quedás vos? Porque sos re amiga de Paloma. Entonces, ha de ser como un poco... Yo no me puedo meter en lo absoluto en esa relación. Porque, bueno, ella es mía. Con respeto, ya está. Y nada más. Lo único que sé es que a mí me consta que él es un buen papá y que ella es una excelente mamá y no puedo decir nada más al respeto. Bueno, en el caso de que pasen hoy, arrancan a ensayar mañana. Con Nati. Con Nati. Con Nati o con quien quede libre. El coach que quede libre va a ser ya nuestro coach, aparentemente. Y aclaramos también que ese día cuando vos te bajas al teléfono y decís, no me interesa más, no vos te... A mí no... Ya aclaré en otro programa, pero ahora voy a aclarar también acá. No, estaba nerviosa, bla, bla, bla. Claro, eso es lo que quería preguntar. Si era por lo de Blas, vos no querías seguir más. Sí, sí era por eso, pero bueno, ya me resolvieron el tema de Blas, entonces acabó el problema. Ya ni siquiera le tengo que ver, entonces gracias a Dios que voy bien. Baja, te da un consejo así de nenito, como me dio también el consejo a mi papá. En vida, yo le amo a tu boca. Me dijo, o sea, te digo, yo lo que te juro ya le escucho a papá, me dijo, un coach te va a ganar a vos. Un coach te va a hacer renunciar a bailar conmigo. Y no un poco. Porque yo también me volvía loco y le decía, papá, acá no sé cuánto, en el resumen, no sé. ¿Vos crees que yo le dije, yo le dije a... ¿Le van a hacer renunciar? No, le dije a Darío, yo no creo que nadie me bote, pero ahora en mi vida vi tanta gente así. No, te quiero la gente. Te quiero que me diga así, what, en serio. Claro que te quiero. Buena onda. Y apelado también. O sea, yo no sé si nos vamos a quedar, pero de que le vamos a dar una batalla impresionante a la única pareja que creo que con la que podemos competir, le vamos a dar mucha batalla. ¿A quién te referís, Madá? A HR, yo le amo a él, es un divino, pero nos queremos quedar también. Nos queremos quedar. ¿Le confirman que va un solo eliminado? Sí. ¿Un solo eliminado? Sí, uno solo. Ok, clasifican dos entonces. Claro. Perfecto. Porque va a ir diciendo el puntaje más alto es el que se salva primero, luego el segundo y el tercero se va. Bueno, ¿y qué tal están con el AXE? Pelado, vos bailás súper bien. ¿Vos? Yo le enseñé a Piquín a bailar. Ay, no, no. Ay, basta. No soy un Jorge Samaniego, un Francisco Arce, un Coco Bordón, Calderini, un Pachano, todo. Pero eso es lo que da gusto a ver. Pero le enseñé algunos tips a Piquín. Pero eso es lo que da gusto a ver, es como que también le invitás a alguien a cantar en un karaoke, no sabe cantar, pero canta súper bien. Y eso es lo que da gusto. Bueno, y ahora, por el otro lado, Maga, ¿qué tal con el AXE? Yo no sé por qué, pero yo creo que si llevo el AXE va a ser el mejor ritmo que voy a tener. ¿En serio? Me dio muy bien con la samba, con lo único. No me va a bailar otra cosa, en serio. Y aparte, dentro de todo, estamos disfrutando demasiado de lo que es el baila en sí. Estamos, o sea, hicimos campaña, le conocimos a la gente que nos sigue. Y nada, es demasiado genial lo que estamos viviendo. Y queremos seguir porque nos estamos divirtiendo y aparte lo estamos divirtiendo a ustedes.